Bueno, yo creo que ha sido un partido bastante igualado, que los dos más nosotros, yo creo que hemos tenido un poquito más de ocasiones, no hemos conseguido meterlas, no hemos estado acertados y son partidos así, que hemos tenido durante toda la temporada, lo importante que el equipo ha defendido bien, pese a ese penalti. Sí, es verdad que ellos al final también se están jugando a la vida, quizás han salido un pelín más enchufados, pero yo creo que hemos hecho buen partido, satisfechos no nos quedamos porque al final es un empate y nosotros vamos otros partidos a ganar, pero bueno, creo que al final en la segunda parte sobre todo les hemos metido atrás, les hemos sometido y creo que se han generado ocasiones para intentar ganar el partido, lógicamente ellos han hecho también buen partido y es complicado sacar los partidos. Un puntito, sumamos, aún no sé qué han hecho nuestros rivales, queríamos sacar los tres puntos para sacar los máximos puntos posibles en esta primera fase y luego llevarlos a la segunda, pero bueno, no ha podido ser, un empate, seguir sumando y a pensar en el siguiente partido contra el Villarreal, último de la primera fase e intentar ganarlo. Cada vez cuesta más ganar los partidos porque se juega en la vida, nuestra principal idea es siempre ganar los tres puntos, pero cada vez es más difícil, pero bueno, con los puntos que los saquemos nosotros vamos a ir a jugar contra los grandes del otro grupo a ganarles igualmente, así que no nos preocupa, igual saquemos evidentemente cuanto más mejor, pero si les sacamos lo que sea vamos a ir a por ellos. Pasito atrás sería si hubiesemos dado una mala imagen y yo creo que hemos dado una muy buena imagen, hemos jugado muy bien nuestro estilo, hasta el final hemos apretado, esto también vale para cuando lleguen los partidos de la segunda fase, ojalá para el playoff, estos partidos son muy buenos de ponernos por detrás en el marcador y bueno, sacar nuestra garra, nuestro potencial y mira, pues mira, un empate al final que hemos podido hacer un poquito más, no ha sido posible, así que estamos bastante contentos. Lo único que intento cada partido es ayudar al equipo, ya bien con goles, que al final es mi principal rol, como ayudando al equipo en lo que se pueda y bueno, evidentemente me voy contento por el gol, porque al final es mi rol principal, pero a la vez un poco así sabor agridulce por el empate.